Y antes de ser papa, el cardenal argentino Jorge Bergoglio invitó a todos los católicos de su país a celebrar con amor y devoción la Semana Santa. Antes de viajar a Roma para asistir al cóncave, el cardenal Bergoglio, hoy el papa Francisco, dejó grabado un mensaje por televisión para motivar a los argentinos a vivir con fe la Semana Mayor. Inspirado en su relación con Cristo, el sumo pontífice aconsejó a sus feligreses a buscar el camino de la paz a través de la comunión con Dios y la participación activa en esta Semana Santa. Al final de la transmisión, el cardenal Bergoglio dijo que este tiempo de Pascua debe ser utilizado para secarse a Jesucristo y no para hacer una pausa para descansar del trabajo.